Tranquila. Todo está bien. Todo pasa. Por consolar a la enemiga de su enamorada. ¿Por qué hiciste eso? La vida de Jimmy se volverá un infierno. ¿Qué hago? ¿Le cuento a Alicia? Oh, no le cuento. Pero si le digo, de repente me termina. Ya se enteró. Ya se enteró un momento. Al fondo, al sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.